primero tengo que ver si lo tengo viejo sí 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 lo tengo a ver strawberry decime que tengo strawberry cp lo tengo listo ya tengo el gatito ahora te puedo preparar la carne chisporriente pero creo que tengo la carne chisporriante boludo acá la tengo la carne chisporriente es regalo 2 tengo que comprar usar el fine gift que practicante o per asia veremos para asia y e como per asia o o hasta ahí se lo di ahora sí componentes de consola ahora tiene que hacer las tres torres me dice y prepara la cosa exactamente magna que una mierda pelado nada que pelado botón pero no está foto de la tirada no hay foto de la tirada no te creo mentira pusiste plata listo pusiste billetera mataga la lámpara ahora sí a ver componentes activos bueno me voy a ir está por acá en este redondo que está acá si no me equivoco así que medirá carrie me voy a tirar desde arriba ahora sí allá está la torre mira vamos por acá a ver ingresar contraseña 5 10% 7 2 listo listo y bueno esto es bueno esto no miren esto por papá miren esto por papá vamos te da 5 5 pod con el de arriba era la agua de brazos del coloso papá 6 2 y y y y y Gracias por ver el video.